¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien. En este video, como era el título de abajo, es otro aviso importante, no sé cuál porque no revisé antes de grabar el video. Pero bueno, este aviso importante va a ser cortito porque solo has venido a avisar algo muy importante que me he olvidado de decirles. Entonces, sé que el acampando en casa estuvo aburrido porque habla así. Espero volverlo a hacer otro día, ya, y solo yo y Virginia. Solo yo y Virginia. Espero volverlo a hacer, pero quiero contarles que aquí abajito en los comentarios, o en la descripción, no en la descripción, o en los comentarios, revisen ahí. Voy a estar dejando el link del video de la colaboración con Adrianita, mi prima, que son retos en la piscina, para que las lleve directamente a ese video. Y si... Este lo va a estar dejando. Para que ustedes vayan y comenten y digan qué tal les pareció, y que se suscriban a su canal, que es muy importante eso. Y ya somos 251 suscriptores. Después mandaré saludos, ya saben, en todos los videos de saluditos voy a mandar. Creo que todos los videos de saludos voy a estarlos subiendo días cuando pueda. Siempre digo lo mismo, pero es que de verdad, es cuando pueda. Porque no tengo tanto tiempo. No, hijo. Bueno, pues, si cuando tenga tiempo, ya saben que yo subo videos. Y acá está María Logurdez. Que no se ve. Pero no la voy a mostrar porque es pasar pena ajena. Siento pena ajena. Pero sí, bueno, pues. Y esa era la visión importante que les quería decir. Que se vayan a suscribir al canal de mi prima y vean ese video. Porque ahí salgo yo, Virginia. Y Samuel, otro también. Y mis primas por ahí. Pero tienen que irse a suscribir corriendo. Pero así, vuelen. Ya, ahora. Los quiero ver allá, ya. Saquen. Bueno, sí. Tienen que ir a ver. Y, por si acaso, pronto va a haber un video en Tinchavikidans. Porque no he subido video. Me siento como que he abandonado ese canal. Es que he estado muy ocupada. Pero esta vez ya. Vamos a empezar a subir videos los fines de semana. Más seguido. A mí me da igual. Ustedes verán si le hacen caso a ella o me hacen caso a ella. Seguro de no ver ni se escucha en vivo. Ay, duro. Se va a escuchar porque tú eres botetarro. Bueno, pues. Y vamos a seguir con la... También vamos a seguir con la serie de... Princess School. Que ya la estamos planeando con Virginia el siguiente capítulo. Y el de calentamiento global estuvimos a punto de hacerlo con Samuel. Pero no me acuerdo por qué lo hicimos. Pero sí. Voy a tratarlo de hacer también. Y quiero que me dejen abajo en los comentarios. Les voy a dejar... Una adivinanza. Les voy a dejar una adivinanza. Déjenme empezar. Bueno, a ver. Este... A este... Bueno, pues. La adivinanza es... El que lo compra no lo usa. Y el que lo usa no sabe. Y sí, pues. Tienen que decir en los comentarios cuál es esa adivinanza. Piensen. Porque pueden ganar un saludo. No mentira. Pero sí pueden hacer algo. Me mordió killer. No pregunten. Bueno, pues. Entonces. Chao. ¿Saben que los amo? No olviden darle like, suscribirse, comentar y apretar la campanita de notificaciones. Y ir al canal de mi prima a suscribirse. Y a decir que son... Chabriquí y Evel Lovers. Chao. Los amo. Compartan.